Excesos Pop Rock, La Neta, El Cotorreo, ¿Qué Show La Manda? Hip Hop, El Éxtasis, Éxodo Deportivo, Todo en una sola estación. Éxtasis Radio, La Reina del Podcast. Éxtasis Radio, La Reina del Podcast. Éxtasis Radio, La Reina del Podcast. El famoso Strapi. Tócale, tócale. Romero que está. Y el saludo se va. Parece. El famoso Rojas, Rojas, Rojas. Tócale, tócale. Tócale, tócale. Y esta es para que la baile, el famoso Huerterito, en la Galanza. Música. Y esta es para que la baile, el famoso Huerterito, en la Galanza. El famoso Johnny Y todos los famosos del barrio Tropicalísimo La neta el cotorreo Todo deportes Yo respiro salsa Noticiero 3.0 Dedícamela Excesos pop Los espectáculos y farándula Extensión norteña Extensión norteña Todo en un solo lugar La reina del podcast En Spreaker La millita de Kennesaw Patrocinador oficial de Éxtasis Radio Cambia de dirección Nos mudamos al 2851 North Cup Parkway Kennesaw, Georgia 30152 Para más información Llama al 678-213-2841 Espera la fecha de inauguración Sorpresas y regalos Éxtasis Radio Te invita La millita de Kennesaw Siempre precios bajos Ciudad de la fecha 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 de la Eres la luz que alumbra mi camino, la estrella que ilumina mi ser Eres el sol que brilla en mi ventana, por la mañana en el amanecer Eres mi amiga en cual confío, en las tormentas o en la tempestad ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podía existir Cada momento siempre estabas ahí, no te apartabas ni un instante de mí No puedo vivir, sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy, no sé qué haría sin ti ¿Qué haría sin ti? Iluminaste todos mis senderos, es el momento en que te conocí Te fuiste fiel hasta esperar el día, en el que toda te entregaras a mí Me siento inútil cuando no estás aquí, y en los momentos que me aparto de ti ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Cada momento siempre estabas ahí, no te apartabas ni un instante de mí No puedo vivir, sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy ¿Qué haría sin ti? 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 Bueno, así que ya nos retiramos mis queridísimos compadritos, los que me están escuchando a través del www.splicor.com la entrevista concluye la entrevista aquí a Salsametro Sound desde Ciudad de México, San Juan de Aragón todas sus vivencias, todas su cariño al Movimiento Sonidero vamos a mandar un saludote a DJ Escamilla ya completamente nos visita a través de mi Facebook personal Néstor Juárez a toda la pandilla, a toda la pandilla de DJs y sonideros de Atlanta buena agrupación, buen equipo que están haciendo compadrito vamos a mandar saludos también a Ida Carmona vamos a mandar saludos también a Guillermo Reyes a León Morales Ignacio López Cervantes hasta la Ciudad Cumbia vamos a mandar saludos también a Miguel Ángel Arista hasta Tijuana no se les olvide el 18 de junio allá a Sonido Fascinación Manuel Perea, Sonido Fascinación allá en Tijuana, mi queridísimo Miguel Ángel Arista para que te vayas a bailar para que vayas a gozar allá con toda la cumbia el rey de la cumbia sonidera allá en México mi queridísimo Manuel Perea Sonido Fascinación allá en Tijuana así que ya lo sabes Roxy Zarco y su costamar visiten costamar allá en la Franklin ahora sí ya me aprendí la dirección mi queridísima Roxy también vamos a mandar a Juan Manuel Juárez Brindis mi queridísimo Tarrabado allá está Tijuana allá está Tijuana a Graciela González saludotes hasta San Felipe Hidalgo Tlaxcala por supuesto a toda la pandilla que se da cita que se da cita a través de mi Facebook personal Néstor Juárez estamos saliendo de la entrevista muchísimas gracias el día de mañana no se pierdan yo respiro salsa con Miguel Barraza a partir de las 8.30 de la noche muchos regalos para las mamás así que sigan sigan la programación de Ecstasy Radio ya viene el próximo miércoles sonido Sibone y la máquina destructora a través de la entrevista a través de Ecstasy Radio el mundo sonidero así que ya me retiro estamos completamente estamos completamente en vivo así que yo me despido de mi de mi Facebook Live pero estamos completamente completamente agradecidos con Salsametro Sound y toda la pandilla que se dio cita muchísimas gracias no se les olvide dice Linda muy rico se los recomiendo eso es todo allá linda y promocionando Costa Mar y vámonos ya a través de Spreaker vámonos ya a través de el triple W punto Spreaker punto com muchísimas gracias somos somos una radio dedicada al movimiento sonidero a todas las personitas que se dieron cita a través de Néstor Juárez bueno les agradezco un fuerte abrazo ahí a mi queridísimo sonido super star mi queridísimo Iván nos vemos este próximo sábado 12 de mayo allá en el Congas Bar Grill sonido el inglesito toda la pandilla de DJ sonideros de Atlanta sonido la raza desde Puebla y por supuesto mi queridísimos compadritos sonido Beringer desde Birmingham Alabama así que vamos a mandar un saludo a Oscar abuelo ya ya espérame ya me turbé vamos a mandar Oscar abuelo salsa dice saludos familia salsera un gran abrazo de parte de este nuevo talento salsero colombiano Oscar abuelo salsa ande de estreno una hermosa salsa titulada parte de mi piel así que ahí te contacto mi queridísimo Oscar por supuesto brindis maite a toda la a toda la pandilla estamos completamente gasta menos carnicería martínez pregunta por el señor martínez y sus colaboradores llámanos al siete cero seis seis cinco nueve siete seis cinco seis será un placer atenderte Sónica Productions y Éxtasis Radio se unen para llevarte los mejores espectáculos Sónica Productions Éxtasis Radio Los Quiero Los Quiero Sónica Productions Así que ya estamos despidiéndonos compadrito muchísimas gracias a mi queridísimo Miguel Salsero de verdad muchísimas gracias a Miguel de verdad muchísimas gracias te lo agradezco de verdad un fuerte abrazo todavía nos están escuchando allá en San Juan de Aragón mi queridísimo Salsametro Sound muchísimas gracias a toda la familia a toda la familia de mi queridísimo Salsametro Sound por aguantarnos por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por dedicarnos todas esas lindas palabras a nosotros a los que nos agrada y nos gusta y nos a los que nos agrada y nos agrada a los que nos agrada a los que nos agrada